¡Hola gente! ¡Gracias! ¿Y qué pasó con el Road Wallet del directo de ayer? Bueno, lastimosamente me ha salido el campamento de los saqueadores, nunca pude ver el evento de los 12 cupones, esto, de las 12 tarjetas, me quedé creo que a 8 o algo por el estilo, no recuerdo bien cuántas llegué a juntar, iba a ser, iba a ser cada 2 horas, pero me salió el evento de campamento de saqueadores cada 14 horas, falta 1 hora y 49 para que me aparezca, que sería el número 10, algo así, el número 10 de eso, como digo, 14, y al evento le queda 1 hora, le queda 1 hora con 49 el evento y el campamento saqueado 1 hora 49, así que tuve muy mala suerte, tuve que salir en el peor, pero así es la vida, nunca junté y da lo mismo, igual conseguí el Rottweiler, de ahí, ¿qué más? Allá, el cupón morado, primero, dato importante, machito, y ese cupón morado, recordad, tenemos estos 3, estos 4, que ya no se usa, ya hice un video sobre eso también, recuerda, nunca canjees la tarjeta azul del capitán, nunca lo cambies por una morada, nunca, actualmente no. ¿Para qué sirve el cupón? La tarjeta morada, machito, solamente sirve para conseguir planos, pero ya sabemos que los planos, aunque ahora, bueno, no importa, a la fecha que se está grabando el video, en el nivel 33 te daban 3 planos, que vendría a ser 3 tarjetas azules, se consiguen aduanas, se consigue la tarjeta en comuna, con monedas de oro, tienes palestra, en todos los eventos que sale siempre te dan una tarjeta, suministro, también, o sea, el cupón morado actualmente, ojo, si ves un video de hace 5 o 6 años, pues sí, la única forma, haciendo las oleadas y canjeándolo, ya no se hace, recuerda, ya no se hace, nunca canjees 5, creo que son 5, ahorita lo vamos a ver, por una morada, jamás, imposible, never, never, nunca, nunca, machito, ¿por qué no? Porque son muchísimas armas de fuego, ahorita vamos a ver, pues, ahí ya abierto en la comisaría 4 azules, y vamos a ver la morada, para ver qué tiene, si vale la pena, no vale la pena, pero para hacer contenido, la tarjeta verde, son, por ahí te pueden decir que si necesitas armas cuerpo a cuerpo, es que no, pues, la arma cuerpo a cuerpo no tiene mucho sentido, de frente son armas de fuego, y listo, canjean las marrones por las verdes, las verdes por las azules, y las azules la usas, ¿ok? Si quieres hacer 99 oleadas, hazlo con Glock, y los perritos, machito, los perritos, antes de abrir la gasolinera, podrías intentar, pero no serviría mucho para las tarjetas, porque en sí, casi siempre es el mismo loot que se da, así que, vamos a chequearle, ¿qué ha pasado con esos cupones? Vuelvo a decir, ya no se usa, ya no se hace 99 oleadas, machito, yo quiero el skin de la moto, si es que solamente quieres la skin de moto policía, ya, solamente sería en ese caso, ojo, pero de ahí no se hace, machito, yo he visto chupamedias, el creador de contenido, sí, o sea, tienes que hacer por ahí, son 3 horas de full diversión, pero, ya sabes, ¿no? Recuerda, machito, y en las 99 oleadas me sale la, no sale la morada, si por ahí viste su video, ese es hack, ¿ok? Este es un canal cristiano, 0 bug, 0 hack, no sale, no sale, nunca ha salido y nunca saldrá, ya no tiene sentido, no van a modificar algo del 2017, machito, ¿y sigue funcionando? Sí, no te voy a decir en qué consiste, pero sigue funcionando el bug en el cual puedes, este, ¿cómo se dice? No gastar tu cupón morado, para conseguir los planos morados, pero como digo, ese es un bug que ya, búscalo, no te lo puedo colocar, porque ya sabes, cosas de, cosas de Kefir, busca en YouTube, por ahí ponle, bug, comisaría, con tarjetas moradas, o tarjeta de capitán, como se llame, ahí debe haber en varios canales, en mi caso, ¿no? Simplemente es para, pones un cupón, si tienes 4 cupones morados, pones uno y listo, ¿no? Si no te salen los 4 cupones morados, te sale repetido, así, no te lo voy a mostrar, pero te lo voy a decir más o menos, pones una tarjeta azul para que reemplace y que se reinicie, y vas a volver a tener tus 4 tarjetas moradas, gastarías un azul, pero conserva las moradas, que son las difíciles, espera que se reinicie el evento, o la comisaría, y vuelves a colocar las 4, ves que no salió una de esas, pones un azul, machito, ¿y cómo vuelvo a sacar? Como digo, no te puedo decir, pero busca en YouTube, es más o menos la idea, ¿ok? Ya, entramos, y vamos a ver, ¿por qué tienes a miércoles? ¿Por qué la gente se muere por conseguir eso? Más que todo, los peques, cuentas peques, sí, deben estar emocionadísimos. Vamos para allá, recuerda el buja, en el directo lo vimos, no sé si sabrá, no sé cuánto tiempo, acá hay el bug para acabar con todo, solamente con lanza de longinos, machito, ¿qué lanza de longino? Esto, la lanza, nada más, a puro lanza, no gastas comida, no gastas salud, no gastas nada, solamente 4 lanzas y te lo bajas a toditos. ¿Necesitas? La moto, ¿el tipo de moto importa? Sí, capaz hago un video de eso, capaz, ¿ok? Simple y sencillo, se limpia fácil. Acá lo intercambia, los cupones, vuelvo a decir, los marrones por los verdes, los verdes por los azules, y 10 azules, no tiene sentido, güibú, 10 azules por morada, no lo hagas nunca. Acá estamos haciendo los cupones azules, dale una miradita para que veas, dos armas, bueno, del traje militar o táctico, cupón azul, te da plano azul, plano azul, bueno, eso ya lo haré en otro video, dos armas de fuego, una K y esto, very beautiful, una Winchester y una K, acero, sigue dándote el mismo traje táctico, dos Glock, o sea, son dos armas de fuego, siempre un plano azul, y el traje militar, ¿no? En este caso no salió acero, salió aluminio, acero, aluminio. Por eso digo, los perritos no funcionan mucho acá, porque siempre es como que un estándar, lo único que varía es las armas y el plano. De ahí, acá una escopeta, genial, y una Glock. Ya está viendo, o sea, si juntamos 10, que vendrían a equivaler uno de estos, viene a ser 20 armas de fuego, 20 armas de fuego y 4, si no, 4. ¿Cuánto ponemos? 10, 10 por 2, 80, ¿ves? 20 armas de fuego, 10 trajes militar, ¿valdrá la pena? Pues vamos a poner, ya, de una vez, vamos a colocar cupón morado, esto no se hace, ¿ah? Ok, si te sale, sí, obviamente, si te salen aduanas, lo usas, si te salen suministros, lo usas, eso sí, pero nunca canjearlo, canjearlo, se refiere a intercambiarlo, creo que está mal dicho el canjear, pero ya, hemos colocado y sale el morado, ok, recuerda, dos armas de cuerpo a cuerpo, un traje, un traje militar, dos armas de fuego, y acá nos da, creo que 4, 4 armas incluido la collection, un traje SWAT y un cupón morado, cupón morado, un plano morado, eso es garantía, garantía, siempre te va a dar el plano morado. Ahora, machito, entonces, mis 20 armas de fuego, ¿las cambié por 4? Pues sí, ojo que ese es aleatorio, ha tenido la suerte que me ha salido la bengala, el traje también sale en la granja y la víntores, pero es muy aleatorio. El traje SWAT siempre te va del traje SWAT, machito, pero el traje SWAT se ha vuelto infrecuente, también, el traje SWAT, revisa el video anterior de los perritos, también, el traje SWAT antes en el Bunker Alpha te lo daban muy seguido, ahora ya es bien difícil que salga, como que te salgan las C4 dos veces seguidas, algo así, en el cupón rojo del Bunker Alpha, así que ya sabes, estás viendo, 4 armas de fuego, lo intercambiaría por 20 armas de fuego, y 10 traje militar por un traje SWAT, ¿vale la pena? En mi opinión no interesa, solamente si te dan, si te sale en evento, lo consigues algo así de frente por el plano morado, obviamente lo vas a canjear, pero ya sabes, machito, ¿y el traje SWAT no se usa? No, el traje SWAT es muy poquito, capaz contra jefes de laboratorio podría decirte que es necesario, podría decirte, ya para una persona que está empezando, pero traje militar nomás, pero como que te asegurarías, creo yo, si no lo comentaron me hice, pero creo yo que solamente en jefes de laboratorio, de ahí el resto pues no interesa, palestra tampoco le importa, le importan las armas, me parece que sí, es el único lado, así que ya sabes, esto es lo que te va a dar el cupón morado, espero que te haya gustado, y nos vemos hasta el siguiente. Ah, 15 chapitas, para lo que estuvieron en el directo de ayer, esto le inquieta, miércoles, bueno, nos vemos hasta el siguiente, adiós. ¡Gachito, voy a destruirte!